A mí siempre me ha gustado mucho montar bicicleta y desde que vi la carrera acá en mi municipio eran en bicicletas de ruta, entonces yo dije, no, yo quiero montar en bicicleta de ruta. ¿Qué pueden notar del ciclismo local y el ciclismo europeo? La verdad, el ciclismo femenino acá en Colombia ha ido creciendo muchísimo, pero la verdad, uno salir afuera a Europa es otro nivel, allá acá, literal, hay que entrenar más duro porque se corre muy duro, entrar en zonas de viento también tiene que saber uno entrar, ventea mucho, los cambios de clima cuando es invierno, cuando es verano, es bastante duro, entonces yo digo que por donde uno lo quiera tomar es muy duro, entonces el nivel es más exigente y por ende los entrenamientos tienen que ser más exigentes. ¿Qué tiene nuevo que haya aprendido durante estos años que le pueda aportar a las ciclistas femeninas que se están uniendo en este momento, en experiencia, qué consejos les daría? Bueno, en experiencia, mucho, yo creo que lo que más he aprendido es ser uno dedicado a este deporte, la dedicación, las ganas, la responsabilidad lo llevan a uno a grandes logros, obviamente uno teniendo una meta siempre por delante y con las ganas de salir adelante, las ganas a uno le pueden más. ¿Y qué considera usted que se pueda mejorar en la organización del ciclismo en Colombia? Que haya más apoyo, a ver, yo digo que si todos los equipos apoyaran como ahora lo está haciendo el Colnago CM y como está ahora también Tierra de Atletas, de la Vinal, varios equipos, yo creo que el ciclismo iría creciendo más, entonces ya eso depende de cada equipo, pero desde que estén apoyando todo va mejorando. Erika, bueno, ya finalizando, me gustaría que le deje una frase o un mensaje de aliento a las ciclistas que están incursionando en este mundo que es bastante amplio, pero que se necesita mucho apoyo, entonces me gustaría que nos dijera algo. Yo digo que a pesar de las dificultades que cada persona tiene, uno siempre debe tomar algo, debe tener una meta por delante, se sabe que el ciclismo es bastante duro, el ciclismo a uno le trae derrota, felicidad, tristeza, pero yo digo que con sacrificio, dedicación y responsabilidad uno puede salir adelante, entonces siempre es tener las ganas, la dedicación para uno conseguir las cosas, entonces es ser juiciosas, entrenar día a día, luchar por los sueños y que poco a poco las cosas se le van dando a uno.